les saludo desde la bonita y bella ciudad de tijuana desde donde nace la nuestra patria y dividen los dos países y ese y méxico tengan un excelente saludo para toda la gente bonita de tick tock facebook y youtube de su amigo reinaldo silva morales y disfruten este pequeño vídeo y digamos no a las drogas seamos sociables saludables de la mente y recordarles nuevamente si gustan seguirme por youtube soy compositor me gusta la humildad reitero mi respeto para la humanidad para toda la gente la humanidad general no distingo colores todos los colores de personas tienen los mismos sabores y la recuerdo donde quiera hay gente humilde y donde quiera hay gente muy linda en cualquier parte donde vayas tú hay gente muy saludable y muy humilde y sobre todo muy sociable es muy bonita nuestra gente muy bonita nuestra gente debemos amar a la gente de donde sean de donde vengan desde aquí reitero mi humilde saludo desde la bella ciudad de tijuana y línea divisoria donde se rompen los corazones y se dividen las personas y familiares como niños y padres donde se deja la patria donde se abandonan nuestro amor tengan un excelente día mi nombre es Reinaldo Silva Morales gracias a todos línea tijuana